El tema que vamos a estar desarrollando es estreñimiento, más que todo en niños. Cualquier otra consulta sobre pediatría, por supuesto que pueden hacerla. Sin embargo, el tema es de manera mucho más específica con relación a estreñimiento en niños. Si usted tiene alguna consulta, puede hacerla con toda confianza. Escríbanos, por favor. Tenemos el tiempo necesario para hablar de este tema y para poder resolver esas dudas. Lo vamos a hacer junto a la doctora María Fabiana Camberos, José Quine, tiene especialidad justamente en ello, en gastroenterología pediátrica. Así que aprovechemos que estamos con un especialista que nos va a hablar de estos temas. ¿Cómo está, doctorita? Le damos la bienvenida. La primera vez que nos acompaña en nuestra salud. Esperamos que no sea la última. ¿Cómo estás? Un gusto y me siento muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos abiertos para empezar. Todas las dudas, todas las preguntas que tenga van a ser bien recibidas dentro del tiempo, ¿no? Gracias por acompañarnos, por darnos ese tiempito. Pues bien sabemos que hoy en día nuestros especialistas, nuestros médicos jóvenes están también en varias actividades y que a veces es difícil. Y hay algunas especialidades que de verdad nos es un poquito complicado en estos cuatro años de nuestra salud poder encontrar, poder invitar, porque esos tiempos, por supuesto, son bastante contados y porque están trabajando en favor de la salud de nuestra población. Comenzamos. Conceptualicemos. ¿Qué es el estreñimiento? Mira, Karina, darte una definición así totalmente fija de estreñimiento es muy difícil. El estreñimiento tiene una definición muy relativa. ¿Por qué? Porque depende de varias cosas. Por ejemplo, depende primero de la consistencia de la materia fecal, de las heces. Depende también de la frecuencia de evacuaciones. Y depende también de la dificultad que el niño tiene justamente para defecar. Entonces, es un tema muy, muy, muy controversial y muy frecuente al mismo tiempo. Te hablo de un 30, un 50% de la consulta de la parte gastroenterológica pediátrica, ¿no? Son problemas de estreñimiento. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Para hacerlo más fácil, para que el público lo entienda, lo vamos a dividir en dos. Ya sea de causa orgánica o, digamos, no orgánica. La no orgánica es la funcional, que hablamos justamente de lo que es retención. Niños que se aguantan. Y la otra es la causa, bueno, ya orgánica, donde ya hablamos de un montón de patologías que no solamente afectan la parte gastrointestinal. Por ejemplo, alteraciones tipo hormonales. El hipotiroidismo, el hipotiroidismo congénito. Niños que aparentemente está todo bien, pero empiezan con estreñimiento. La importancia ahora del screening metabólico que los detecta. Y vemos que son hipotiroideos. La parte, digamos, muscular. Los niños con síndrome de Down. Son, pobres niños, son hiperlaxos, son un poco flácidos, hipotónicos. Entonces, también su pared abdominal tiene las mismas características. Entonces, es más complicado. Otras partes, por ejemplo, problemas de la médula. Niños con médula anclada, espina bífida, mielomeningocele y demás. Entonces, hay un montón de causas. Pero tomar en cuenta esas tres características. Porque si yo te estoy hablando, por ejemplo, de lo que es características de las deposiciones. La mamá me dice, doctora, tiene deposiciones todos los días. Perfecto. Pero, ¿cómo son esas deposiciones? Chiquititas, bolitas, oscuras y demás. Entonces, por mucho que ese niño tenga deposiciones diarias, es un niño estreñido. ¿Por qué? Porque redonditas, chiquititas, no es la consistencia normal de la materia fecal. ¿Va a variar el estreñimiento? Por ejemplo, en la primera infancia, cuando eres bebé, cuando está en la primera infancia, o un poquito más adelante, hasta los 12, 13 años, ¿va a variar el estreñimiento? Sí, varía bastante. Varían las causas. Porque, por ejemplo, en los niños recién nacidos, que habíamos hablado, causas hormonales, hipotiroidismo, o incluso problemas de tipo neuronales, ¿no? La enfermedad de Hirsch, porque ya son otras cosas. Cuando son más grandes, por ejemplo, cuando ya empiezan a los seis meses o cinco meses la alimentación complementaria, también es un punto de transición en el que los niños se estreñan. Pasa un tiempo, al año cumplen, cumplen un año, y es como típico, todos los niños que cumplen un año, dejan de comer. Entonces, se vuelven un poco más selectivos con la comida. Y esto es algo, entre comillas, fisiológico. Dejan de comer y demás, se estreñan. Cuando pasa un tiempo más, cuatro años y demás, cambio, transición de pañales a la ropa interior. Entonces, ahí también es otro periodo crítico, cuando son más grandes. A veces las mujeres, o también ahora los varones, con el tema de las dietas. Entonces, también cambia. Y en el adulto, ya, bueno, son otras causas, pero también de tipo gastrointestinal generalmente. Entre esos cambios de hábitos, e incluso el poder ingresar, por ejemplo, a la guardería, a la kinder, a la escuela, ¿producen ciertos cambios? Tenemos ciertas experiencias, por ejemplo, algunas personas nos comentaban que, en el caso de algunos niños de cuatro o cinco años, por ejemplo, que en casa, con toda confianza, le pueden decir a su mamá, mamá, voy a hacer popó, acompáñame, ayúdame a realizar el aso, la limpieza necesaria. Cuando ya les toca ir al colegio, a la guardería, al kinder, pues, no tienen esa confianza con la profesora o con quien está a cargo del salón. Entonces, se aguantan. ¿Puede producirse de esta forma también el estreñimiento? Sí, ¿por qué? Porque los niños, por ejemplo, en la guardería, bueno, con el uso del pañal no hay ningún problema. Pero los niños más grandes, justamente, que era lo que tú hablabas, que no tienen la confianza, o a veces el miedo, ¿no?, o el apuro. No, no puedes ir al baño. Ya nos terminamos de hablar de este tema y vas al baño. Entonces, ahí ya genera que se aguantan, se aguantan por pudor, por tiempo y demás, se aguantan. Y se aguantan y ahí ya empieza, ya un estreñimiento, estamos hablando de retención, ¿no?, del tipo no orgánico. Que ahí nos quedamos tranquilos, que es el más frecuente en pediatría. El niño estreñido lo más frecuente es o retención o hábitos de alimentación. ¿Y cómo podemos, pues, de alguna forma, ayudar desde la alimentación? Cuando ya nos damos cuenta de que en casa, por ejemplo, y de manera primaria, seguramente es mamá, papá, el tutor, quien está a cargo, de que podría estar cruzando un tiempo, ¿no?, o un cuadro, en todo caso, de estreñimiento nuestro pequeño, nuestra pequeña. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Tenemos que tomar en cuenta, primero, que el estreñimiento tiende a auto-perpetuarse. O sea, es el propio paciente el que generalmente va a empezar a aguantarse y se hace todo un ciclo. Primero, esas grandes, duras y demás, que lleva a una difícil evacuación. El niño no va a hacer porque sabe que duele, sabe que molesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a acumular, no solamente ya a nivel de recto, llega un momento en que empieza ya a acumularse a nivel ya de colon. Y esa distensión de colon, a la larga, ¿qué es lo que produce? Una disminución en la sensibilidad ya de las señales de defecar. Y, obviamente, de la parte del peristantismo intestinal. Entonces, nunca vamos a salir de ese ciclo si la primera parte no la mejoramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar y decir, es muy difícil al niño en un momento darle horarios. Decirle, no, tú a las 5 de la tarde vas a ir al baño. No, es sentir, es decir, quieres, es preguntarle en un momento. En las primeras etapas hay que preguntarle. Es eso, es ese acompañamiento. ¿Quieres ir al baño? No, no quiero. No, vamos igual. Lo sentamos un rato, pero que no sea tortura. Porque a veces esto genera tanto estrés, no solamente en el paciente, sino en los familiares, que ya el tema de la materia fecal y del baño es problema. No, no he hecho caca. Vamos, vamos al baño. No, entonces, vamos, te acompaño. Y con tiempo, no es que lo vamos a dejar al pobre media hora ahí sentado. No, pasaron unos 10 minutos y demás. No tienes ganas de pujar. No tienes ganas de hacer caca. No lo hagas. Perfecto. Y va a llegar un momento en que después con la dieta, ese intestino, automáticamente va a empezar a funcionar. Y él va a sentir el retrocijón en la pancita, un retrocijón que no tiene que doler. Y él va a sentir, si no se han dañado esas fibras que era lo que hablábamos, él va a sentir esa sensación de defecar. Tengo ganas de decir, bueno, vamos. Entonces, va, hace y listo. Entonces, que sea una rutina de acompañamiento y una rutina cordial. No, anda al baño, vas a manchar, anda, no, no hay, como yo siempre digo, de la caca no se habla solamente hasta el momento de que el niño diga, tengo ganas de ir al baño. Si no la tiene, ya saben ustedes, vamos al baño, sentamos 10 minutos, no hay ganas, otra vez, pasa un tiempo, lo volvemos. Vamos a lectura a sus mensajes. Buenos días, felicidades por el programa El Estreñimiento en un niño de 5 años. ¿Puede ser causa de la disminución del apetito? Nos preguntan, gracias por su consulta. Sí, claro que sí. Uno de los síntomas justamente del estreñimiento es eso, empiezan con dolor abdominal, generalmente es periumbilical, tipo cólico, duele, molesta, pasa. Matecitos, generalmente, ¿no? Se automedican, que no debe ser lo ideal, pasa. Pero después ya llega un momento en que empiezan con náuseas, empiezan con vómitos y el hecho de acumular tanta materia fecal a nivel intestinal y demás, genera una disminución del apetito. Es un niño que no va a querer comer, que se siente pleno, que se siente lleno todo el tiempo, entonces no va a querer comer. Obvio, al no querer comer, también va a disminuir un poco su ingesta de líquidos. Y al disminuir la ingesta de líquidos, también aumentamos el estreñimiento. El tema, pues, de que muchas veces somos temáticos, ¿no? Con algunas cosas, más que todo, tal vez para los papás, mamás primerizos, cada cuatro horas hay que darle la leche, cada dos horas hay que cambiarle el pañal, cada, sin importar que esté durmiendo, que esté descansando, que esté despierto, pero, pues, con el tema del baño también, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces debería de entrar al baño? Bueno, seguramente no va a faltar aquella impresión con la que nos vamos a encontrar a través de la tecnología, ¿no? De redes, lo que podemos encontrar en internet y vamos a querer seguir al pie de la letra. ¿Existe un número de veces que debería, tal vez, o deberíamos esperar que nuestro niño realice sus deposiciones al día? Es volver a lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Justamente la definición es muy relativa porque hablamos de esas tres. Por ejemplo, era lo que hablamos, si un niño hace todos los días, pero hace duro, bolitas y demás, está mal. Ahora, si un niño que pasa dos, tres días sin tener deposiciones, pero al tercer día las hace blandas, sin dificultad, sin molestias, no es estreñido. Entonces, tomemos en cuenta no tanto los días, ¿no? Ahora, o siete días, ocho días sin tener deposiciones, claro que molesta. Pero más que todo, tomemos en cuenta justamente las características de la materia fecal. A mis pacientes, yo les doy en la consulta, tenemos una, se llama escala de Bristol, que son con dibujos para que justamente los niños, porque estamos tratando niños, no solamente adultos, para que los niños justamente vean. Son unos dibujitos muy cómicos, muy bonitos de lo que es la materia fecal. Y se los va clasificando. Entonces, dice, bueno, ¿cómo sale? ¿Cómo sale la materia fecal? Como un choricito, como un gusanito, como conejito, como bolitas y demás. Entonces, más que los días, tomemos en cuenta también las características de la materia fecal. Tiene que ser blanda y sin dolor. ¿Podría ser el síntoma de algún problema de salud que tenga mayor complejidad más adelante? Sí. Era, por ejemplo, lo que estábamos hablando. Si es un niño que viene estreñido en la primera consulta, se le ha dado un tratamiento, de apoyo en lo que es dietas y demás. Vemos que no funciona. Después, ya empezamos un tratamiento farmacológico que tampoco funciona. Ahí sí ya tenemos que investigar. Que es lo que hablábamos también en un principio, por ejemplo, una enfermedad de Hirschsprung, que es una alteración de tipo neuronal, ¿no? De las inervaciones a nivel del intestino. Entonces, ya, si vemos que no funciona, ya se tienen que tomar otras medidas. Pero no es de rutina empezar y directo con los laboratorios, con todas las cosas. No. A pesar de que nuestra especialista también es pediatra, tenemos algunas otras consultas. Vamos a hacer todo lo posible, por supuesto, para brindarles una guía. El mensaje dice lo siguiente. Buenos días, felicidades por el bello programa. Quisiera saber qué puedo hacer con mi papá. Ya que él sufrió de una embolia hace cinco años, su funcionamiento de su digestión es regular. Es muy estreñido. La última vez llegó hasta una obstrucción intestinal, dando como resultado internarlo. Muchísimas gracias. Éxitos en el programa. Nos dice, muchísimas gracias a ustedes por escribirnos. Vamos a hacer todo lo posible para brindarles una guía. En niños también vemos esto, ¿no? El tema de las secuelas neurológicas, niños con parálisis cerebral, niños con otras alteraciones, como habíamos hablado, ya sea a nivel medular o a nivel ya del sistema nervioso central. Son, lamentablemente, bueno, son niños que van a tener, y en este caso adultos, que van a ser estreñidos. Entonces, ahora hay que ver si de gluten, no de gluten, que podríamos modificar con una dieta ahora, si no de gluten y demás, ya implica un tratamiento farmacológico para evitar justamente esos extremos de llegar a una obstrucción intestinal, uso de enemas. En los niños ya también es a veces excesivo el uso, por ejemplo, de supositorios, que de glicerina y demás. Entonces, en estos pacientes sí se recomienda ya un tratamiento de tipo farmacológico y se lo tiene que hacer. Lo importante es no cuidarse en estos casos, no buscar en todo caso un gastroenterólogo para tener el resultado adecuado y el acompañamiento, por supuesto, para que así pueda saber en qué medidas se requiere de este tipo de tratamientos farmacológicos para no volver a pasar por esa situación que bien sabemos es bastante complicada dentro de la recuperación, más que todo cuando hablamos del tema de obstrucciones intestinales. Otro tema también bastante importante y una consulta que tenemos de manera frecuente es sobre la alimentación de nuestros niños. A veces requerimos de ser mucho más específicos, por ejemplo, saber si es que realmente el jugo de papaya con agua nos va a ayudar o el jugo de ciruela nos va a ayudar o el uso, por ejemplo, de algunos enemas, de algunos supositorios que son de venta libre además en farmacia y que tal vez los utilizamos en nuestros hijos desde que son muy pequeñitos. Sí. Primero, por favor, no automedicarse, incluido el tema de los supositorios, porque no es agradable el uso de supositorios. Ahora, también que quede claro que no es que ni el supositorio ni el tratamiento farmacológico genera el famoso acostumbramiento o dependencia. Eso no, no se va a generar en estos niños, pero tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque al no ser agradable la introducción de un supositorio, un enema, cualquier factor agresivo a nivel local, el niño como mecanismo de defensa, ¿qué es lo que hace? Se estriñe, evita, cierra la colita, contrae los esfínteres, contrae recto, ano. Entonces, es una de nunca acabar, es volver a entrar ese ciclo. Usted introduce, por muy gentil que sea, supositorio, enema y demás, el niño como mecanismo de defensa, ¿qué va a hacer? Va a cerrar. Y esto empeora. ¿Lo mejora? Evidente, van a decir los papás, le pongo y hace. Sí, pero ¿qué? No hace, no evacúa, no defeca, no hace todo un vaciamiento completo, que es lo ideal. Ahora, el jugo de papaya, la ciruela y demás, sí, evidente funciona, porque son alimentos que son muy ricos en todo lo que es fibra. Entonces, el niño tiene que tener todo lo que es verduras, todo lo que es frutas, pero también hay ciertas verduras y hay ciertas frutas. Si vamos a hablar de frutas, lo ideal es que lo consuman siempre, siempre con cáscara, bien lavado y demás, ¿no? La manzana, por ejemplo, sí, genera estreñimiento, pero cuando uno lo come con la cáscara, que es riquísima en fibra, no, no hay ningún problema. Las verduras, por ejemplo, ideal verduras de hojas verdes, ¿no? Acelga, espinaca y demás. El exceso, por ejemplo, a veces culturalmente, el tema de la zanahoria, papa, chuño, tunta y demás, en exageración, sí es malo y sí aumenta. Gracias por acompañarnos, ha sido un gusto tenerla con nosotros, vamos a estar atentos a tenerla nuevamente, por supuesto, acá en nuestra salud, ¿dónde? ¿Cómo podemos encontrarla? Bueno, mi celular es el 720-16-333, no hay ningún problema, le pueden llamar, y el otro es el consultorio, que es el 279-2635. La atención es tanto en las mañanas como en las tardes, Entonces, pueden agendar turno esos dos números. Gracias por acompañarnos, hace una próxima. Gracias a ustedes por la invitación. La vamos a estar esperando, amigos, amigas, estoy segura de que les ha encantado esta entrevista, este diálogo, más que todo, que hacemos con todos ustedes. Gracias por su participación. Nos tenemos que ir a una pausa. Más adelante tenemos todavía otro material relacionado, por supuesto, a nuestra salud. Y ya volvemos. Gracias. Gracias.